¡Suscríbete al canal! Ah, pues sí, sí que tiene que atacar Bueno, Faris ha aprendido el hechizo de... Bueno, el hechizo no La habilidad de... Porque estuve farmeando un poquitín, solo un poquitín, eh La habilidad de concentración Ahora tenemos concentración O sea, es un monje en pura cepa Vale Pues vamos a ver un poco, a ver ¿Qué más morras ya hemos hecho? ¡Un barco! ¿Esto lo hemos hecho? No Cementerio de barcos Ah, vale, vale, vale O sea, el cementerio, vale, vale Vale, quiero ver un poco qué más morras hemos hecho y cuáles no Vale, el dragón no pasa sobre montañas ¿Esta cuál es? Ah, vale, este es el... Este es el pico del dragón, vale, vale, vale Porque ahora que tenemos el mapa abierto Hay que ver un poco, a ver... A ver qué cosas hay Pero por ejemplo tenemos esta Uy, esto tiene pinta de... Siempre hay una torre alta, tío Torre de Walls, primer piso No podéis entrar sin el permiso del Rey Walls ¿Quién te crees que eres? Vamos, fuera de aquí Siempre hay una torre alta en Final Fantasy Vale, pues nada, no podemos entrar aquí Vamos a dar un vistazo grande por todo el mapa Aunque tarde un poquitín Porque quiero ver... Quiero ver el mapa, quiero ver el mapa Hay que estar a Walls Este es Walls, ¿verdad? Sí, Walls Ahí hay que ir, vale A ver, mira, tenemos Thule Carwen Tycoon Walls Castillo Walls Karnak Karnak Vale, vamos a ir para allá un poco Ya digo, no quiero meterme en... En sitios que no sean el mío Pero quiero ver un poco A ver qué hay en el mundo Ah, está cerrado con montañas Ah, no, está... Bueno, está abierto aquí Pero aquí no es nada Esto no es nada El meteorito Ah, lo podemos pasar A ver, ¿qué es este castillo? Castillo Tycoon Gracias al cielo, estáis bien El canciller quiere hablar con vos Ah, bien Esto no es... No es donde hay que ir ahora Pero bueno, es el castillo Tycoon Así que vamos a hacerlo Princesa Elena ¡Oh, Princesa Elena! El canciller quiere hablar con vos Ah, no me deja pasar No será un vos el canciller, ¿no? A lo rey de Baronia ¡Princesa Elena! Entonces dice lo mismo ¡Oh, Princesa Elena! ¡Princesa Elena! ¡Habéis vuelto! ¡Habéis! ¡Habéis! ¡Canciller! ¡Habéis! ¡Princesa Elena! Perdonadme, no quería preocuparos No, no hay necesidad de eso Ahora, pero por favor Debéis volver al palacio Nuestra guardia está muy debilitada Por los monstruos No podemos recuperarnos Sin vuestra princesa Lo siento No puedo quedarme Princesa, tenéis una responsabilidad Hacia el reino Sí, pero más importante es mi responsabilidad hacia el mundo. Todos estamos en grave peligro. Además, mi padre sigue vivo y yo... Lo entiendo. Princesa Elena, os juro que defenderemos el reino. Ah, son buenos. Y yo juro regresar y traer de vuelta a mi padre. Hasta entonces, debéis manteneros unidos. ¿Os quedaréis al menos esta noche? Sin duda. Pero no es aquí donde había que ir, ¿eh? Creo, vaya. Eh, Faris. Esta tica es súper misteriosa, tío. Tiene un montón de... Actúa súper misteriosa siempre. ¿Faris? Elena, es tarde. Deberías estar en la cama. Y tú también. Hermana. ¿Qué? Tengo razón, ¿verdad? Eres mi hermana mayor. ¡Ostras! ¿De qué me estás hablando? Yo, tú, tonterías. Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿El lore? Además, un bucanero como yo, princesa... Es demasiado. ¡No se ha hablado! ¡Ja, ja, 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 ja! Es la hermana. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo ha sabido, además? Se vuelve. ¿Cómo lo ha sabido? O sea... ¿Por qué? ¿Pero es tu colgante? ¡Ah! Vale, por el colgante. El lore. Uh, el lore. ¿A ti qué te pasa? Levi. ¿Eh? ¿Te has hablado a ti mismo? ¡Au! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dientes estás haciendo, chico? Creo que si tu relación anda un tanto corta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No entiendo. No entiendo lo que ha pasado. Saluda. No entiendo lo que ha pasado. Que me habrán llamado, supongo. ¡Ok! ¡A dormir! ¡Ah! Nada, vamos a dar una vuelta. Por el castillo. A ver lo que hay. A ver si hay algo. El canciller ha salido. Decía tener algo para el princesa Elena. Ah, hay que ir a por él. ¡Oh! ¡Fui el dragón del rey! ¡Es maravilloso! ¿Qué dices? Vale. Como está habitado, el castillo no tendrá cosas. En plan... Cosas secretas. Ni nada. Desde que la princesa Elena se fue, el canciller ha estado nervioso. Bueno, no hay nada aquí. No. Ojalá la princesa se quedara. Ya, pero no puedo. Te voy a salvar el mundo y esa mierda. Vale. Esto es aquí. No es muy grande el castillo. No es muy grande el castillo. No parece... No es muy laberíntico. Vamos a verlo todo. ¿Eh? ¡Cabaña! ¡Oh! ¡Cabaña! ¡Eter! ¡Erixir! ¡Oh! ¡Cola de Fénix! Llevo mucho tiempo Llevo mucho sirviendo en este castillo Cuidado a la princesa Elena y Sarisa La hermana mayor de Elena Sarisa navegaba con su padre cuando salió de toda esa zona Y cayó al mar Es Sarisa La chica esta es Faris es Sarisa Faris y Sarisa son iguales Podría haber escondido mejor su nombre Rey de Tycoon Uy That's scary man Vamos a la derecha Izquierda perdón Yo voy dándole al Enter todo el rato A ver que hay Aquí están los aposentos reales Nadie puede entrar Mátala Ese libro sospechoso Ese libro sospechoso Déjame entrar El reino está Déjame entrar Está muerto Tengo su yelmo Déjame entrar Qué buena leche Uy No me fío a este sitio Es muy misterioso Jum 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 Nada Nada ¿Nada? Eh Eter Elixir Cola de Fenice Los elixires son muy importantes Beso de doncella Vale, vale, vale Es worth, es worth Es pegadiza Nada, nada Por aquí Ah, no hay nada aquí Ah, aquí estaba el dragón Guardado Vale, pues vámonos Bueno, no hay mucho más Es a lo baronia Pero no No tiene Rey de Rey de Rey de Seidolon ni nada Aunque Odín está Los seidolon están En todos los juegos Vale, pues falta hablar Con el canciller Que dice que ha salido O sea, que estará por aquí fuera Ah, mira Ya nos deja entrar Vale, vamos por ahí Ahí primero Por aquí no hay nada Está esa torre Hay una torre ahí Nada, nada ¡Hola! Si entre estos muros Ves algo que puede ayudarte En tu búsqueda Te ruego que lo tomes Lo tomaré Lo tomaré Tranquilo Vamos No voy a dejar nada Brujería A ver qué hay aquí Eh, canciller Shuriken Shuriken Noni Ashura Princesa Princesa Este bastón Lleva generaciones En vuestra familia Tened Seguro que le encontráis Su uso Bastón sanador Gracias No, pues si no le buscas No lo encuentras, eh A este pago Campana de diamante Y este está vacío Vale, nada más Nada por aquí A ver No se puede ir por ningún otro lado Nada, nada, nada A ver por aquí Nada Vale, la campana es para el geomante Parece Y el El bastón se lo podré poner a la maga O sea que está bastante bien Ahora, ahora Ahora nos equipamos Vale Hasta luego Vale Ostras, que miedo Buen viaje Hasta luego Ala Bueno, ha sido worth Vamos a seguir viendo un poco el mundo Claro, por aquí andando no se podía pasar Por el meteorito Se sale por aquí Por aquí no hay nada Por aquí ya fuimos Sacuaba ya fuimos A ver, por aquí ya sí que no hemos estado, eh ¿Otro pueblo? Ah no, sí A este sí que hemos estado Calla Este sí que hemos ido Este era Tule Claro Este era Tule, leche Aquí hemos Fue el primer pueblo que fuimos Vale, entonces A ver Hemos hecho A ver Tule Carwen Castillo Taikon Wals Castillo Wals No nos falta Wals Castillo Wals Karnak Creciente Bosque Chocomo Negro Gorn Pueblo de la Ruina Vale, a ver No vamos a ir Uh Ah, no podemos entrar, eh Pero hay cosas Vale No podemos salir de aquí, pero, eh No tienes más libertad No puedes No puedes salir del Del continente Porque está todo rodeado De piedra Ah, vale Entonces voy a investigarlo Todo O sea, está rodeado De montañas No puedes Salir Como tal Ah, el canal Vale, vale, vale A ver, entonces ¿Cuáles son los límites? Eh, no Ahí está el castillo Taikon Vale, pues ya está No hay más que podamos ver De momento Así que vamos a Wals Vamos primero al pueblo Vale, primero me voy a Equipar A ver Levi no se puede equipar Nada más, ¿no? Eh Nada Y el equipo de Elena Bastón sanador Puede usar Ah, puede usar magia blanca El que lo lleva puede usar magia blanca Y aumenta la magia 53 Pero baja el ataque O sea, esto no ataca No me convence A ver Prefiero que haga daño, ¿sabes? Eh, no A no ser que Me mejore En plan Que pueda hacer más magia Embrujada Piro hielo Me encanta la hoja Oh, qué guapo eso, ¿eh? Eh, no Pero se lo íbamos a quitar, creo yo, ¿eh? Me convence más el mayel Vale, ¿qué más? Ah, no se puede poner la espada Era, era la, era la Era una asura, ¿no? O algo así Bueno, da igual Wals Me gusta Esta musiquiera es muy tranquila Esta es la mejor para Perdón Hay una rana Larga vida el rey Wals O sea, el poder del que está El del agua para ayudarnos Ah, 20 guile Madre mía, hay robo, tío Acabo de dormir, ¿eh? Tampoco hace falta Vale Lo típico Me voy a llevar una tienda de lona De momento Solo una Nada aquí Nada, aquí no hay nada nunca Mola, te deja entrar las habitaciones Pero no dormir si no pagas No voy a pagar aún Porque no lo necesito Larga vida el rey Wals Vale La torre de Wals Está al norte Ahí obtenemos toda nuestra agua Aquí está Se guarda la torre de Wals Adivinamos dónde vamos a ir ¿Qué hablas? Es un mamutazo Este es Garula De ver el bosque Caje la torre Pero es tímida Así que no le provoques, ¿vale? Te meto, bicho Uy, me he salido Bicho, te meto Una paliza Al bicho ese Gracias al cristal Aquí el agua Es de una pureza increíble Los monstruos no se acercan Jeje Dame tu magia, viejo Pero es temporal Esta es magia temporal Son invocaciones Vale, me da que voy a tener magos temporales invocadores Pues magia ¿Ves? Tiempo nivel 1 Es que no tengo Y aquí es invocar nivel 1 Pero es que no tengo Claro De momento no vamos a comprarlo Porque no tengo de momento a nadie que lo pueda usar O sea, no cuenta como magia blanca Qué guay O sea, la magia temporal es una magia aparte Uf, no es magia blanca Es magia aparte Vaya, pueblo de mierda, ¿no? A ver, tú que tienes Tú tienes las armas para Hacha de guirra Espada larga y daga Nada No puedo llevar la hecha, parece El guerrero no la lleva Escudo de hierro Yelmo de hierro Armadura de hierro Kenpo, G.I. Y túnica de algodón Vale, Kenpo me voy a llevar 1 Y escudo 1 El escudo para este Y el Kenpo Para Faris Y a Tebendo Ay Escudo el cuero Látigo No, el látigo aún no Porque es que No sé a quién dárselo Pero aún no hemos visto a nadie que pueda llevarlo O sea que Vale Y el mal bronce Colaza de cobre Bastón No, el bastón Ay, lo he vendido Vale, nada Y la asura tampoco La campana tampoco Es que hay cosas que no quiero vender aún Porque no sé si las voy a usar en el futuro Porque He decidido que voy a coger un trabajo cada vez O sea, nunca voy a llevar Nada Cada vez que consiga nuevos trabajos Me lo cambiaré Como conservo una habilidad Supongo que puedo hacer un mago negro Que haga Mago negro y invocador Supongo que se puede Anteojos de plata Wow Ah, míralo Ahí están Vale Se lo voy a poner a Galuf Creo, eh Ah, no Ya tiene la Vale Ah Ah Alena Sube el peso Sube la defensa Sube la defensa mágica Y baja Y sube el peso Vale Nuestras aguas prudas Protegen la ciudad de los monstruos Protegen a la ciudad de los monstruos Algo más Ya está Solo esto Te quita las gafas así por los loles, eh A lo mejor no ves nada ahora Vas a morir Pero no has dicho nada, así que Crack, crack Jeje Es una rana Y hace crack No hay nada aquí Uah Me caí Uh Qué diver No sirve de nada Esto Uiii No sirve de nada Esto Es fácil ser verde ¿Sabéis? Vale No hay nada aquí ¿En serio? No somos inútil Ok Pues nada Ni un objeto Me extraña Algo habrá Pero no lo he visto Vale Castillo de Wals Bienvenidos al castillo Wals Bienvenidos al castillo Wals Bienvenidos al castillo Wals Bienvenidos al castillo Wals What? A ver un momento He visto que bajo el castillo Fuera broma He visto que bajo el castillo Hay una cámara llena de tesoros fabulosos Pero si lo robas tendrás una sala especial Bajo el castillo para ti El calabozo Eres muy jocoso Estas aguas quedan purificadas por el cristal Foyen desde la torre que hay al norte Atended Si os topáis con un monstruo Llamadlo en Megatrefe Estaréis en un buen lío What? What? ¿Qué bicho? Uh Nada, nada, nada Hay un montón de cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cola de Fenix Te robó en la cara, ¿vale? Tienda de lona Si no te importa Te robó en la cara La leyenda dice que la diosa del hielo Shiba está encerrada en el palacio Quizás solo las salas Por eso las salas sean tan frías ¿Qué dices? Shiba está en el palacio ¿Aquí? Me pongo nervioso, ¿eh? Ah, que era un botón Ah, guay Rayos ¿Estos textos no pasan para mi estudio del cristal? Quita de en medio Quiero leerlos Como me ha hecho Muy a lo de esto Está en la biblioteca de los ancianos Si pudiera acceder a ella Podría estudiarlo todo Madre mía, son unos genios ¿Tú qué dices? Lo más importante del mundo, ¿no? Shiba fue sellado por el agua Pura del cristal Pero no tienes que fiarte de mí Mira, lo pone en este libro Vale, o sea Shiba está bajo el castillo Si quedaba alguna pequeña duda Aquí vamos a pegarnos contra Shiba Ya no la hay Vamos a pegarnos contra Shiba Eso mola Mola Uh That's deep Anda, nos ha echado A ver qué hay por aquí Algo habrá, ¿no? Porque me deja ir a sitios llenos de agua En los que no hay nada Parece hecho con el RPG Maker Pero no creo Vaya Desde luego que no Es una adaptación de Square Enix ¿No usarían algo mejor? No hay nada ¡Nada! No sirve de nada esto Ok Pues nada El calabo está testado De miserables y depravados Es mejor no hablar siquiera con ellos Mazmorra Eh, ayuda a una hermana ¿Qué tal si me abres la puerta? No ¡Embécil! No lo olvidaré Soy el famoso Lobo solitario Los carayas ¿Qué tal si me sacas de aquí? No Nos voy a sacar de aquí Hasta un rey gentil Que os lastiga las fechorías Eh Tú no quieres que te saque Oye, podría sacarles, ¿no? A ver qué pasa Nada, me encerrarían a mí O algo así Ya veremos Ya veremos Todo se verá Si te deja abrir Los ves por algo Más agua Es que no hay nada Esto no sirve de nada No, es que no sé No hay nada Eh Ah, nada No me deja ¡Ah, sí! ¡Oh! ¿Cómo se llama esto? Espera un momento Tengo que no pulsar nada Torre del agua Primer piso ¡Ajá! Secreto Para que iba a haber monstruos Torre del agua Segundo piso Tercer piso Aquí monstruos Ahí son muy poderosos Me Me Son del level ¡Uy! Vale Son del nivel Son del nivel Vamos a hacer esto A ver qué hay Cuarto piso ¡Uy! Eso no me gusta No me mola, ¿eh? Me da miedo Soy Siva La diosa de... ¡Y claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Cómo soy tan genio, macho? Bueno, piro Desde luego piro Madre mía, ¿para qué listo soy? Es broma ¿Cómo soy tan idiota? ¿Cómo soy tan idiota? Vale, no puedo hacer esto de momento ¿Quién ha muerto? A nadie Ninguno todavía ¿Ha hecho un contraataque? ¿Ha ganado contraataque? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hicimos? Nada, nada, nada Tengo que huir No puedo huir, ¿no? No, no se puede huir Ah, voy a morir ¡Oh! ¡No! ¡He puesto un autocombate! ¡No! ¡He puesto un autocombate! ¡Qué tonto soy! Nada, nada Son muy poderosos He matado uno, ¿sabes? O sea Tengo que ser más poderoso Vale Nada, da igual Vale, vale, vale Ya sabemos dónde está Shiba No, 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 no Ya sabemos dónde está Shiba Vale, todo el agua al cuarto piso Ah, nos guarda aquí Guay, guay, guay Vale, vale, vale No, no, no ¡Eh! Me parece bien Ya sabemos dónde está Shiba Ya verás, ya verás Vamos a volver No lo dudes Ya sé dónde Oh, por la espalda Ya sé dónde está Shiba, ¿eh? Bueno, pues hemos encontrado a Shiba A las ranas el piro no les afecta mucho ¡Tiene contraataque! ¡No jodobes! ¡Cómo mola! Ha prendido contraataque Faris El monje está rotísimo, ¿eh? Fuera bromas El monje está rotísimo Tiene contraataque, concentración y patada Pero, a ver Un momento No, no, no No tiene contraataque Simplemente Contraataca simplemente 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 contraataca No sé Por ser monje, supongo Vale Pues ya sabemos dónde está esto ¿Qué es esto? Castillo Wall Sótano 1 Aquí no debería haber enemigos El juego lo han facilitado un poco Porque si mu... Si mueres... Ah, pues sí que hay Si mueres apareces en... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿What? ¡Uh! 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 ¡Vámonos! 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 Vale, ahora veo la gracia Ahora veo la gracia Enemigos que te hacen insta-kill Pero tienes que... Pero hay cosas muy guays Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Es un mequetrefe Solo hay uno, ¿eh? Vale, hay que salir, hay que salir, hay que salir Vea, vamos a saltar Bueno, no Vale, 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 vale No, no, lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale, un momento Salgo, voy al pueblo Duermo Está aquí al lado Me revive a mis amigos Sí Y vuelvo O sea, he aprendido a acelerar O sea, eso está bastante guay Y un montón de giles O sea, te da un montón de cosas Pero claro Si te pillas esa cosa te mata Porque es insta-kill Tienes que huir de él Vale, vale, vale Ya lo pillo Oye, hemos encontrado a Shiva, ¿eh? Fuera bromas No todos los días se encuentra una maldita diosa Así por los loles, ¿sabes? Era por aquí, ¿no? No, no, no No era por aquí Era por abajo Venga, va En ese cofre tiene que haber algo súper guay Seguro Me cago en la leche Es insta-kill, ¿eh? Me cago en la leche Es insta-kill Manto élfico Ah, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata No puedo huir tan rápido Al menos apareces aquí Pero no tengo el manto No, es que tengo que salir sin que me pille Si me pilla, muero Me cago en la leche Si me pilla, muero Bueno, no Si uso una cola de fénix, no Uh, ha huido Vamos, la luz Nos vamos Uh Conseguido Eh, ya está Me llevo el manto Se acabó Me voy Hasta luego Lo he conseguido Tenemos acelera, además Podemos Nos ha dado un montón de guiles Bueno, mil Un montón Mil guiles Pero esto solo se puede hacer Sí, eso Si cada vez que empiezas Pues si no gastarás un montón de colas de fénix Haciendo esto Vale Por cierto Vamos a ver el manto ¿No? Ah, Lena Ah, no es para, no es para Lena Ah, no, es un A ver Uh, sube agilidad Sube magia Baja la defensa Y sube la defensa mágica Vale Y los anteojos de plata para Son iguales Ah, ajá Anteojos de plata Sube defensa Y sube defensa mágica Vale Ahora todos tienen un Un gadget Vale Por aquí no queda nada más Creo 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 que lo he visto todo ya Quita, coño Por aquí lo hemos visto todo ya, creo, eh Aquí está el calabozo Aquí está esto Aquí está esto Pues vale, me voy O sea, me voy Para arriba Princesa Lena Qué placentera sorpresa Rey guiles Os veo bien Traigo una petición Por favor, no aumentéis más el poder del cristal del agua Oh, oh, oh Será una broma No puedo hacer eso Mi gente vive bien gracias al poder del cristal Traigo, si no se hace nada El cristal se romperá He oído hablar de un incidente con el cristal del viento Pero nada demuestra que lo mismo vaya a sucederle al cristal del agua Además estoy seguro que la gente opondrá a cese de la amplificación del cristal Mirad Mirad, no tenemos tiempo para discutirlo Oh, oh Cielo santo ¿Qué ocurre? ¿Otro meteorito? ¿Dónde va a caer? En la torre En la torre En la torre Qué guay Lo de la cámara Es una emergencia Un meteorito ha caído junto a la torre de Walls ¿Qué? No hay tiempo que perder Reunid en la guardia Todos a la torre ¡Ya! Sí señor Disculpad pero supongo que comprendéis la gravedad de la situación Seguiremos más tarde ¡En marcha! Pues vamos también No voy a liberar a los prisioneros hasta que A ver Lo de la prisión no debería interferir con la Con la aventura Vaya ¡Oigo! ¡Es el bicho! ¡Es el bicho! ¡El garula ese! ¡Estaba en el pueblo! Ah, no sé Eh, a lo mejor no tengo que matarlo Puedo huir, ¿eh? ¡Hum! ¿Ocurrirá algo por haberlo matado? Meteorito de Walls A lo mejor no tenía que matarlo Porque la chica ya ha dicho que no A lo mejor no tenía A lo mejor tenía que no matarlo A lo mejor si ahora vuelvo a la chica me dice algo No lo sé Ya iremos ¡Oh! ¡Oh! Garula se enfureció de repente y rompió en la torre No pudimos hacer nada El rey fue tras él Y también un caballero desconocido Nos cojó por sorpresa Nunca antes Garula había atacado a nadie Pues ha sido bastante fácil de matar, ¿eh? No sé qué queréis que os diga No parece muy larga la torre Así que vamos a... ¡Mago Arturo! Me ha hecho paro, ¿eh? Me ha dejado paralizado Oye, qué poderoso, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué poderoso es, ¿no? ¿Ese? ¡Toma ya! Espada larga Vale Oye, me ha matado Fuera bromas Ah, cola de fénix Ah, vale Ahora Es como la torre de Zot A Faida del Bante Si le encantan las torres, tío Uh ¡Carula está arriba! Por favor, salva del cristal Pero si lo he matado Si lo había matado ¡Uy, va! ¡Qué miedo, ¿no? La meaje normal ya no hace mucho, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no A lo mejor íbamos un nivel un pelín bajo, ¿eh? Ah, aquí estás Beso de once y ya Vale ¿Y el otro cómo llego? No sé No se llega el otro Ya llegaremos No sé Por cierto, que tonto soy No he guardado Ya que está esto aquí Está hecho para que usemos una... Ah, tienda de lona No sé cuánto llevo Pero voy a seguir un rato A ver, a ver Solo hasta el final de la mazmorra Vale Guardamos en la primera solo Vale, vamos para arriba Ah, tienda de la mazmorra ¿Qué? Au Que me la rompen Estos son súper débiles Estos dos son un... Este tipo de guerreros Muy débil Bien Oye, como... ¿Por dónde es? Ah, vale Jope ¡Qué absurdo! Noveno piso ¿What? ¿Qué hago? ¿What? No entiendo O sea, a ver ¿Puedo...? Ah, a ver No ¿Puedo escalar? ¿Pero una vez arriba? No hay nada que pueda hacer No hay nada que pueda hacer No, no hay nada que pueda hacer No hay nada que pueda hacer No sé si es porque son No son vulnerables Supongo que será por vulnerabilidad Pero... No hay nada que pueda hacer No, ¿En serio? ¿Cómo hago esto? No, no puedo saltar Ni saltar Ni nada No es por... No debe ser por aquí Ah, vale Por aquí Leche Me había visto Vale Brazalete de plata Ahora lo miramos No había visto lo de subir por aquí Eter Uy, espera, espera, espera Antes que esto Vamos a curarnos Vale, ahora sí, al lío Es el bicho este, o sea Te están controlando No es así, no pienso dejarte construir el cristal Destruir el cristal Porque es tan fuerte, si yo te había matado, ¿no? ¡Oh, que viene! Pero antes a lo mejor no atacaba Y ahora sí Vale, coraza A ti Concentración Atacar Negro Electro, por ejemplo ¡Ah! Concentración hace el siguiente ataque automáticamente Eh, no Galuf A ver, con hielo Hola, hace dos No, tiene coraza Nada, todo debe quitar lo mismo Parece Oye, cuantos ataques ¿Cuántos ataques haces seguido, colega? Ah Voy a usar una poción En galuf Oh, se ha cubierto Me encanta la concentración, tío Me encanta la concentración, tío Es muy poderoso Pero, tío ¿Cuántas veces atacas? Mira eso Ataco cuatro veces ¡Mira eso! ¡Pero, tío! ¿Cuántas veces ha atacado, tío? Atacado un montón de veces, tío Ataco cuatro veces seguidas Mira eso Van dos Tres Cuatro Cuatro veces seguidas Cinco Cinco veces Estamos locos, tío Ah Es que hace contraataque, ¿no? Qué poderoso el bicho este, ¿eh? Me mata Me mata No puedo No puedo contra él Me mata Me ha metido necrosis O algo así Pero, tío Muérete ya Venga ya Ahora, tío Madre mía Qué poderoso Atacaba cuatro veces Me cague en la mar ¿Se rompe o qué? ¿Se rompe o qué? Lo hemos salvado El cristal ¿Qué más da ganar dentro de lo que yo hiciera? Es que Da igual lo que haga Se rompe Esto significa nuevos trabajos Se ha roto Se ha roto Por algún motivo No lo entiendo No lo entiendo Se ha roto Porque sí Llegamos tarde Hasta luego Se murió Lord Galuf ¿Yo? ¿Sabes quién soy? Anda Lord Galuf No pude protegerlo Lo siento Aguanta, guerrero Por favor Dime quién soy El cristal del fuego Proteged Anda Galuf es alguien importante Qué guay Bien Trabajos Los fragmentos del cristal brillan ¿También van a darnos su poder? No sé si te parece El fragmento reposa La anima de un guerrero Mago del tiempo ¡Ole! El fragmento reposa La anima de un guerrero ¡Caballero místico! El fragmento reposa La anima de un guerrero ¡Invocador! Ah Vale El fragmento reposa La anima de un guerrero ¡Mago rojo! El fragmento reposa ¿Anima de un guerrero? ¡Bárbaro! ¿Y el de arriba? ¿Qué ocurre? ¡La torre se hunde! ¿Y el de arriba? ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿No lo puedo coger? ¿Qué es ese trabajo? ¿Qué es? ¡Dios mío! Moriré sin saberlo ¿Qué será ese trabajo? ¡Uy! ¡Qué se hunde! ¡Hasta luego! ¡Wah! ¡Wah! El dragón, ¿no? Ahora vendrá el dragón ¡Eh! ¡Es la serpiente! ¡Sindra! ¡Sindra! ¡Ay que nos come! ¡Sindra! ¡Estás viva! ¡Y que se nos va! ¡Bien! El lagartijo no murió Solo estaba de reposo ¡Chupi! ¿Lo dejamos aquí ya? Hay que levelear un poco Un pelín Aunque sea ¡Uf! 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 ¡Sindra! ¡Sindra! ¡Usaste tus últimas fuerzas Para salvarnos! ¿Qué dices? ¡Sindra! ¡No puedes morir! ¡No te dejaré! ¿What? ¿Te la reviven Solo para matarte? ¿Para matarla? ¿What? ¡Sindra! Poco forzado ¿Poco forzado? ¿Qué? ¿Qué me parece? ¡I doy! ¡Sindra! ¡Gracias! ¡Deck usamos por esto! ¡Sindra! ¿Qué me parece? ¡Necesitme loà! ¡Te doy! ¡Necesitme lowin! ah ya, lo dejamos aquí vengan a un saludo y hasta la próxima adiós